Hola, amigos. Bienvenido a su canal de la Maestra Luz Moncada Fernández. Hoy estamos de manteles largos. Estamos festejando mi cumpleaños. Un año más de vida. Le doy las gracias a Dios por permitirme estar aquí con ustedes y con las personas que me están acompañando en una comida que organizamos. Estoy llena de flores porque ahora me regalaron muchísimas flores. Desde ayer empezaron a llegar las flores. Ya tenemos aquí unos cuantos regalitos que también me hicieron llegar a mis familiares y también a mis amigas y mis comandos. Aquí ya tenemos listo el pastel para festejar. Y hoy ya degustamos porque ya comimos una deliciosa barbacoa. Vengan para acá para que vean lo que hicimos. Bueno, aquí ya tenemos aquí la barbacoa. Que eso fue lo que degustamos. Un platillo tradicional aquí del estado de Morelos. A ver, aquí tenemos lo que es el consomé. El jugo de la carne, la cual también está delicioso. Una sopita de arroz. Aquí tenemos más carne. A veces la tenemos picada. Miren, así ya luce cuando ya la picamos para servirla en el plato. Y sus frijolitos. Lo tradicional. También ahorita lo que estamos ahorita festejando, pues, es darle gracias a Dios un año más de vida. Que todavía sigo viva. Le doy gracias a Dios. Y a todas las personas que siempre están conmigo cuando va, lo necesito. Y realmente estoy agradecida con ellas. Bueno, ahorita vamos a partir el pastel y vamos a empezar a comer. Vénganse amigos. Vénganse amigos. Vénganse amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Siéntese. Siéntate, primo. Gracias, sí, gracias. Y Andy también. Gracias. Muchas felicidades en tu día, amiga Luz. Que Diosito te llene de bendiciones. Muchas gracias por la invitación. Y un fuerte abrazo. Y fue un gusto estar aquí contigo. Bueno, amigos, esta fiesta ya se ha acabado. Nos ha quedado pastel, comida para mañana para recalentado. Y yo quede muy contento. Con mis flores, con mis regalos, con el pastel que quedó para mañana por volverse a comer un pedacito. Dándole gracias nuevamente a Dios, que estoy aquí hablando con ustedes. Y a ustedes también les doy las gracias por seguirme por medio del canal de YouTube de la Maestra Luz Moncada Fernández. Y aquí invitándolos nuevamente, amigos, a que se suscriban a nuestro canal. Que le den like, compartan nuestros videos para que lleguen a otras personas. Y seguimos en otro video más, amigos. Gracias. Bye.